La reforestación es una actividad en el ámbito de la silvicultura, destinada a repoblar zonas que en el pasado histórico reciente se contabilizan alrededor de 50 años. Zonas que estaban cubiertas de bosques y que han sido eliminados por diversos motivos, como pueden ser explotación de la madera para fines industriales u otros, ampliación de la frontera agrícola o ganadera, incendios forestales, intencionales, accidentales o naturales, depredación por acciones ilegales. Nos acompaña el día de hoy Enrique Toledo, de Reforesta Perú, expertos en temas de reforestación. Buenas noches Enrique, muy amable por estar con nosotros. Buenas noches Katia y muy amable por la invitación. Mi primera consulta es el tema de reforestación en general, conversábamos previamente un poco, para ustedes los forestales es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje muy cercano. Cuéntanos un poco a la audiencia en qué consiste ese trabajo. La reforestación, como tú bien dices, es parte de las ciencias forestales y consiste en repoblar cientos de miles o millones de árboles en áreas que han sido previamente deforestadas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en las regiones de San Martín, Ucayali, y tenemos un proyecto al sur en Lurín. Pero lo mismo, los colegas forestales reforestan la sierra peruana y en general reforestamos la sierra y en la Amazonía, en tierras deforestadas en Amazonía. Lo que nosotros hacemos es instalamos un promedio de mil cien árboles por hectárea que tienen generalmente mejoramiento genético y que forma parte de un negocio ecológico que se llama economía verde. Cuando hablamos de economía verde, hablamos de inversiones privadas para tener dos propósitos principales. El primer propósito es tener productos forestales, madereros o no madereros. Y el segundo es producir servicios ambientales, como por ejemplo la captura del dióxido de carbono en el marco de la mitigación de los impactos del cambio climático. Para poder reforestar, uno debe tener el conocimiento de qué especie o qué tipo de árbol tiene que ir en determinada tierra, en determinada región. No es tan simple como que yo coloque un eucalipto en la selva, no lo sé. Cuéntanos un poco cómo uno debe tener en cuenta esos términos para poder hacer una reforestación adecuada. ¿Existe la capacidad? Sí, hoy en día en el Perú tenemos la capacidad porque en los últimos 25 años hemos desarrollado proyectos de ciencia y tecnología aplicadas a lo que llamamos calidades de sitio para seleccionar bien el espacio donde vamos a plantar a miles o cientos de miles de árboles, el propósito de la plantación forestal y principalmente el material genético adecuado a calidad de sitio. Calidad de sitio quiere decir la tierra, las pendientes, la fisiografía, el clima, incluye lluvia, temperaturas y cuál se va a adaptar mejor para tener productos forestales adecuados. Hoy en día, gracias a la nueva ley forestal y al decreto supremo cero diecisiete, las plantaciones forestales son consideradas cultivos. Al ser cultivos forestales en predios privados, nos permite desarrollar e implementar planes de reforestación privados con un sistema muy fácil de registro. Y hoy en día, la ciencia y la tecnología forestal se ha desarrollado tanto que nos permite tener competitividad de clase mundial al tener cuatro criterios principales. Primero, elegimos los terrenos y la calidad de sitio adecuado. Segundo, trabajamos con muy buen material genético. Y tercero, aplicamos los principios de la silvicultura, que es hacer crecer los árboles, controlando incendios y control de plagas. De manera que la tasa de crecimiento de árboles en Perú hoy en día es comparable con los países que tienen tasas más altas como Brasil, por ejemplo. Eso se debe a que el Perú está cerca a la línea ecuatorial. Es decir, somos un país tropical. Al ser un país tropical, en la Amazonía tenemos sol, lluvias todo el año y nuestras tasas de crecimiento son de las más altas en el mundo. ¿Cómo ustedes pueden medir, mencionadas el tema de servicios ambientales, la captura del carbono? ¿Qué herramientas usan? ¿Qué tecnología? Sí, hicimos un estudio muy interesante a partir de un proyecto de investigación y desarrollo con nuestro socio estratégico, el Grupo Bacus, en Pucalpa. Ahí, en el marco del programa Manejo Forestal Sostenible del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, desarrollamos con el Grupo Bacus y Libélula como entidad consultora una metodología para medir la captura de dióxido de carbono de las plantaciones que nosotros realizamos para cervecería San Juan en Pucalpa. En sencillo, la cifra validada es que una hectárea con 1.100 árboles capturan por año 21 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Cuando proyectamos una plantación a 20 años, quiere decir que por hectárea nosotros podemos vender bonos de carbono por 420 toneladas de CO2 equivalente en el mercado voluntario de los bonos de carbono. ¿Es un tema que de alguna manera está tomando mayor relevancia cada día, que está en la agenda de los inversionistas y que hay mayor conocimiento en las localidades? Es un tema que gradualmente hay más interés por tener conocimiento. Es un tema que los empresarios y las comunidades se están informando para hacer rentables en los proyectos de mediano y largo plazo de plantaciones forestales donde una adicionalidad importante es los ingresos que generan las ventas de los bonos de carbono por cambio climático. ¿Eso qué significa? Significa que en un flujo de caja financiero uno establece los costos de instalación y mantenimiento de la plantación forestal y por el lado de los ingresos tienes las ventas de los productos forestales madereros o no madereros y tienes también la venta de tus créditos de carbono. De manera tal que el crédito de carbono es complementario, ayuda al flujo de caja y permite cubrir parte de los costos del mantenimiento de la silvicultura forestal. ¿Esos espacios de reforestación también permiten de alguna manera trabajar de una forma, llamemos, respetable con el medio ambiente de la madera? ¿Uno puede retirarla de una manera adecuada? Sí, la silvicultura es una ciencia que te permite en plantaciones forestales tener prácticas ecológicamente amigables. Es más, lo que se recomienda es que todas nuestras plantaciones forestales tengan un sello ecológico que se llama FSC, que es del Forestry Stewardship Council o Consejo Mundial Forestal. Un sello del Consejo Mundial Forestal te permite asegurar criterios e indicadores de sostenibilidad de la plantación forestal. Por ejemplo, que las tierras hayan sido deforestadas hace veinte años o más. Segundo, que las plantaciones forestales se hayan hecho con prácticas ecológicamente amigables. Tercero, que el origen del material genético sea un origen conocido. Y cuarto, que la silvicultura de podas y raleos se haya hecho con prácticas ambientalmente amigables. También, que por supuesto se hayan cumplido con las leyes laborales, que se hayan cumplido con no trabajar con menores de edad y que existan todas las prácticas sanitarias adecuadas dentro de la plantación forestal. Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y felicitaciones por el trabajo que están haciendo en Resforesta Perú. Muy amable. Muchas gracias, Katia. Gracias.